Con el Máster Jorge de Marchi hablamos de las repercusiones, lo que ha dejado la visita del gran Máster Wang Kuanzun en Corrientes. Él vive, respira, piensa, hace taekwondo a las 24 horas de su día. Él recorre el mundo, su casa, él duerme en los aviones, son los aviones. Él convive con la humanidad, él está en los cinco continentes todo el año, todos los años. Todos los días su vida diserta taekwondo y hoy lo tenemos acá. Es la historia viviente del taekwondo, después de la muerte del general. Él es nuestro padre en el taekwondo, él quedó con su presencia física. Ojalá lo tengamos por muchos años más. Nos viene, nos promueve alegría, felicidad, nos alienta, nos ayuda a vivir mejor. Quiere una vida mejor para todos y nos pide a todos sus practicantes, a todos sus alumnos, que sigamos el legado del general Choi, que no dejemos morir al taekwondo, que pensemos en las generaciones venideras de acá a 100 o más años. ¿Cómo fueron estos días de convivencia, estas horas? Y convivir con él es toda alegría. Tuvo almuerzos, cenas, lo traslado en mi auto permanentemente, yo lo llevo al hotel, lo traigo, lo busqué al aeropuerto, lo voy a llevar al aeropuerto. Compartimos fotos, charlas, experiencias, conocí a mi familia, estuvo mi hija siendo de traductora con él. Hablamos sobre la historia del taekwondo, sus principios, sus comienzos. Bueno, nos enriqueció muchísimo porque hay muchas cosas que uno a la distancia no lo sabe. Y estando con él, he descubierto cosas inimaginarias que son patrimonio del taekwondo. Luego de este lujo que se ha permitido la asociación y usted, Máster, ya pensar en el Mundial. Sí, sí, estamos, a mí me quita el sueño el Mundial. Desde hace más de un año que estoy trabajando y ahora estamos a pleno con el Mundial. Después de esto no queda otra, no hay paso atrás. Agarramos la recta final y tenemos que trabajar fuertemente. Pero, a ver, yo cuento con un gran equipo de trabajo, gente muy madura, muy capacitada, muy apasionada con esto, muy comprometida. Y además contamos con el apoyo del Club de Regatas y contamos con el apoyo del Gobierno Provincial. Desde antemano tuvimos ese compromiso y, bueno, eso es lo que nos da fuerza para encarar esto, que no va a ser poca cosa, va a ser muy grande. El mundo va a venir a corriente por el taekwondo. En la Argentina va a haber el taekwondo del mundo y la gente corriente acá, en nuestra provincia, en este club. ¡Gracias!